Editorial Clio, dentro de la serie Los Tres Gallos, presenta El tercer biográfico de la vida de Javier Solís, El Señor de Sombras El triunfo lo acompaña en la música y lo proyecta a la pantalla El último gran éxito le llega con Sombras, su herencia a un pueblo que lo admiró A los biográficos de la colección Clio, solo les falta hablar ¡Gracias!